Capítulo 26 A principios de verano, Edgar accedió de mala gana a que los primos se diesen. Salimos casi y yo. El día era bochornoso y sin sol, pero no amenazaba lluvia. Nos habíamos citado en la piedra que había en el cruce de los caminos, pero no encontramos a nadie allí. Al poco rato, llegó un muchachito y nos dijo que el señorito Linton estaba un poco más allá y que nos agradecería muchísimo que nos acercásemos hasta allí. El señor Linton, repuse, ha olvidado que su tío puso como condición que las citas fueran en los terrenos de la granja. Y será así, dijo Kathy, volveremos hacia aquí cuando nos encontremos. Pero cuando le alcanzamos estaba a un cuarto de milla de su casa, tumbado sobre los matorrales. No se levantó hasta que estuvimos muy cerca de él. Nos bajamos de los caballos y él dio unos pasos hacia nosotras. Estaba tan pálido y parecía tan débil que sólo pude exclamar, pero señorito Linton, ¿usted no está hoy en condiciones para pasear? Me parece que se encuentra usted muy enfermo. Kathy le miró asombrada y entristecida, y en vez de darle la bienvenida que le tenía preparada, le preguntó si estaba peor que otras veces. Estoy mejor, respondió él, entre temblores y jadeos, mientras le cogía la mano como en busca de apoyo y fijaba en ella sus ojos azules. Entonces es que has empeorado desde la última vez que te vi, insistió su prima. Estás más delgado. Es que estoy cansado, repuso el joven. Vamos a sentarnos, hace demasiado calor para pasear. Suelo encontrarme mal por las mañanas. Papá dice que estoy creciendo muy deprisa. Kathy se sentó, no muy satisfecha, y él se acomodó a su lado. Esto se parece al paraíso que tú anhelabas, dijo la joven, esforzándose en bromear. ¿No te acuerdas de que quedamos en pasar dos días, uno como a ti te gusta y otro como me gusta a mí? Lo de hoy es tu ideal. Lástima que hay nubes, aunque eso resulta aún más bonito que el sol. Si la semana que viene te encuentras bien, iremos a caballo al parque de la granja y pondremos en práctica mi concepto del paraíso. Se notaba que Linton no recordaba nada de lo que ella le decía y que le costaba mucho trabajo mantener una conversación. Demostraba tal falta de interés hacia lo que ella le decía que casi no podía ocultar su desilusión. El carácter inconstante del joven, que con mimos y caricias solía dejar lugar al afecto, se había convertido ahora en una apática de jadez. En lugar de su desgana infantil de antes, se apreciaba en él el pesimismo amargo del enfermo incurable que no quiere ser consolado y que considera insultante la alegría de los demás. Catherine se dio cuenta de que él consideraba a nuestra compañía más como un castigo que como un placer y no dudó en proponer que nos marcháramos. Linton, al oírlo, cayó en una extraña agitación. Miró horrorizado en dirección a cumbres borrascosas y nos rogó que nos quedáramos con él media hora más. Yo creo, dijo Cathy, que en tu casa te encuentras mejor que aquí. Hoy no te entretienen mi conversación, ni mis canciones, ni nada. En estos seis meses te has hecho más formal que yo, aunque si creyese que eso te divierte, me quedaría contigo con mucho gusto. Quédate un poco más, Cathy, dijo el joven. No digas que estoy mal, ni lo pienses. Son el calor y el bochorno que me agobian. Antes de llegar tú, he andado mucho. No le digas al tío que me encuentro mal. Dile que estoy bastante bien, ¿de acuerdo? Le diré lo que me has dicho, Linton, pero no puedo asegurarle que estés bien, dijo extrañada la señorita. Vuelve a verme el jueves, Cathy, murmuró él, esquivando su mirada. Y dale las gracias al tío por haberte dejado venir. Y mira, si te encuentras a mi padre, no le digas que he estado triste porque se enfadaría. No me importa que se enfade, repuso Cathy, creyendo que el enfado sería hacia ella. Pero a mí sí, contestó su primo, estremeciéndose. No hagas que se enfade conmigo, Cathy, porque le tengo miedo. Así que es severo con usted, señorito, intervine yo. ¿Se ha cansado de ser tolerante? Linton me miró y guardó silencio. Inclinó la cabeza sobre el pecho y durante diez minutos le oímos suspirar. Cathy se entretenía en coger arándanos y los compartía conmigo, sin ofrecerle a él por no incomodarle. ¿Ha pasado ya la media hora, Ellen? Me preguntó Cathy al oído. Yo creo que no debemos quedarnos más. Linton se ha dormido y papá nos espera. Espere a que se despierte, respondí. ¡Qué prisa tiene en irse! Tanta como impaciencia tenía por encontrarle. ¿Para qué quería verme Linton? Contestó Catherine. Yo preferiría que estuviese como antes, a pesar de su mal humor. Me da la impresión de que quiere verme únicamente por complacer a su padre. Y no me gusta venir por complacer al señor Heathcliff. Me alegro de que Linton esté mejor, pero no me gusta que se haya vuelto menos afectuoso conmigo. ¿Usted cree que está mejor? Pregunté. Me parece que sí, repuso, porque ya sabes cuánto le gustaba exhibir sus propios sufrimientos. No es que esté tan bien como me ha dicho que le diga a papá, pero debe de estar mejor. A mí me parece, señorita, contesté, que está mucho peor. En aquel momento, Linton despertó sobresaltado y preguntó si alguien le había llamado por su nombre. No, dijo Cathy, debes de haberlo soñado. No comprendo cómo puedes dormirte en el campo por la mañana. Me pareció oír a mi padre, dijo él. ¿Estás segura de que no me ha llamado nadie? Segurísima, dijo su prima. Ellen y yo hablábamos de ti. Dime, Linton, ¿estás realmente mejor que en invierno? Porque si lo estás, es bien seguro que me quieres menos. Anda, dime, ¿estás mejor? Linton rompió a llorar y contestó, sí. Y seguía mirando a un lado y a otro, obsesionado por la voz de su padre. Cathy se puso en pie. Tenemos que marcharnos, afirmó, y me voy muy decepcionada, pero no se lo diré a nadie. Y no pienses que es por miedo al señor Heathcliff. ¡Cállate! murmuró Linton. Mira, allí está. Cogió a Cathy del brazo y quiso retenerla, pero ella se soltó y llamó a Minnie, que acudió enseguida. El jueves volveré, Linton, gritó. Adiós. Vamos, Ellen. Y nos fuimos. Él casi no se dio cuenta de nuestra marcha debido a la preocupación que le producía la llegada de su padre. Durante la vuelta, Cathy sintió, en lugar del disgusto que la había invadido, una especie de compasión, combinada con dudas sobre las verdaderas circunstancias mentales y físicas en que se hallaba Linton. Yo compartía sus dudas, pero le aconsejé que esperásemos para juzgarlo hasta la siguiente cita. El señor nos pidió que le contáramos lo sucedido. Cathy se limitó a darle las gracias de parte de su sobrino y sobre lo demás contó pocos detalles. Yo hice lo mismo, porque en realidad no sabía qué decir.